hola gente linda bienvenidos a un nuevo vídeo con dating gamer y hoy estamos con randall monday recuerdan que habíamos quedado que habíamos tenido una noche con la novia de matt es cosa de locos el quinto el quinto lunes y recuerden que en esta habitación voy a volver estaba en la novia de matt quiero ver si estaba la novia de matt acá en esta habitación sigue estando ahí o dios podemos hablar con salir no necesito más información de lo que puede haber pasado entre estas cuatro paredes perfecto apareció esto no había una media en un calzoncillo bueno me voy sale tengo que buscar a matt antes que haga algo porque al parecer le dijimos de lo nuestro adelante de él bien el periódico de hoy más dándolo todo perfecto bueno perfecto bueno vamos a ver que nos encontramos este nuevo lunes no estará el señor que nos quiere cobrar de la cuota del alquiler vamos a salir vaya señor señora marconi qué te pasa muchacho parece que nunca me hayas visto antes pues ahora tienes que actuar con confianza vas a ser mi yerno en serio vaya verá yo el alquiler no hace falta que digas nada chico ahora que vamos a ser familia no tienes que preocuparte del alquiler hay muchas cosas que organizar para la boda no te puedo creer el señor marconi y la señora marconi a ver a ver a ver yo voy a preguntar eso noto un poco cambiado señor señora marconi qué observador eres querido hoy estreno corte de pelo te gusta sí me encanta quiero estar espectacular para el gran día seguro va a ser todo un espectáculo te veo impaciente muchacho mi cerebro no está preparado para asimilar todo esto tranquilo hijo sólo son nervios el día más importante de tu vida está a la vuelta de la esquina creo que mi caja torácica está a punto de estallar hay que ver randall siempre tan ocurrente espera ver a mi hija acercándose al altar te aseguro que todos esos nervios habrán valido la pena sí por eso necesito salir a la calle para ir preparándolo todo probarme el smoking comparar precios y esas cosas pues claro que sí querido y llama si necesitas algo no no lo puedo no me puedo creer la que se ha liado en un momento sólo me faltaría ver a mortimer revoloteando desnudo por aquí para terminar de arreglar mi día en fin lo mejor será que vaya de inmediato al piso de mad a intentar evitar que se suicida de nuevo y explicarle que lo de salir sólo ha sido un estúpido malentendido perfecto bueno vamos a lo demás metro vayamos a lo demás que cambió que cambió este lunes mat 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 no te mates mal qué cambió en la calle y está el mocoso este siempre está hablando acá nunca podemos hablar con este mejor no interrumpirle bien el mocoso que más allá el de los panchos ahora vende globos y está el policía nuestro amigo no está está cancelada la selfie con bueno bien vamos a ver a la mata eso lo primero no no podemos perder tiempo porque se puede suicidar nuestro querido amigo vamos vamos entra perfecto mat siempre abriamos de uno no maldita sea no puedo abrirla está cerrada tengo que entrar como sea antes de que sea demasiado tarde bueno timbre nunca he llamado al timbre para entrar en casa de matt y no voy a empezar ahora a ver si puedo golpear la puerta de la vecina capaz que canta por la ventana está cerrada está cerrada ya sé que está cerrada pelotudo está cerrada bien el ascensor no creo que ahora sea el momento y la escalera no bueno tenemos que bajar el mocoso y el de los globos algo tiene que ver bueno a ver vamos a ver que el mocoso hablar con el mocoso bonito globo grandullón es mío no te lo dejo apestas jajaja que lindo niño ehhhh un consejo un consejo no deberías insultar a la gente eres feo sobre todo si tu madre no está para protegerte eres estúpido y feo lo que tu digas pero avisado quedas eh caraculo me estás amenazando no es una amenaza es solo una advertencia pues a mi me ha sonado amenaza pídeme perdón ui 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 discúlpate cara de mono ay vale lo siento eso esta mejor basura no te puedo creer no te he pedido el maldito globo no te he pedido el maldito globo bla 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 oh no ya empieza oh no ya empieza me agotas me agotas con que esas tenemos con que esas tenemos con que esas tenemos cuando cuentes cuentos cuenta cuantos cuentos cuentas cuenta cuantos cuentos cuentas cuando cuentos cuentes ¡Ah! ¡Lo agarré! ¡Mocoso! Me voy antes de que me contagies algo Bueno, a ver... ¿Quién en el callejón? A ver qué tenemos en el callejón Callejón Acá podemos hacer en la caja ahora algo Creo que con una bola en el inventario es más que suficiente Perfecto La reja... No pienso saltar esa reja Y... vamos a alinear el caño Parecen las tuberías del edificio Y puedo subir No soy tan fuerte Bueno, se me ocurre que no es tan fuerte Pero... Si tuviéramos los globos... ¿Qué dicen? ¿No? La típica, ¿no? Vamos a hablar con este, a ver qué dice A ver Buenos días Buenos días, ¿quieren globo? Claro ¿Son gratis? Si come, ves cara de dar cosas gratis Pues... no sé ¿Usted antes no vendía perritos calientes? Eso ya forma parte del pasado Hubo un tiempo en que la diosa de los perritos me sonreía Yo hacía los mejores de la ciudad Pero un fatídico día una horrible maldición cayó sobre mí Y entonces... Corta el rollo El tema de las maldiciones lo tengo yo monopolizado Búscate otra excusa ¿Cómo dices? Que me des un perrito con doble de todo ¿Has escuchado algo de lo que acabo de decirte? ¿Cómo? Ah, odio a la gente En eso estoy contigo Por cierto A ver, tengo que hacer que me des cuantos globos gratis Es un modo de que de hielo Te dedicas a la venta A ver, vamos a ver, vamos a decirle qué tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer para que me des unos cuantos globos gratis? Pues probablemente matarme ¿Eso no es un poco drástico? Tan drástico como que si quieres un maldito globo lo pagas O tendrás que matarme y cogerlo Tú eliges Preferiría evitar matar a nadie si es posible Chico, listo ¿Esa bombona de ahí es de helio? ¿Con qué te crees que voy a llenar los globos si no? ¿Y yo qué sé? Tú eres el que los vende Exacto, y te digo que es helio Pues no veo que se te apitufe la voz ¿En qué mundo vives, chico? Eso solo sucede si lo aspiras ¿Seguro? Yo había oído otra cosa Tan seguro como que hoy es lunes Vale ¿Y por qué no me haces una demostración? Pues porque no quiero malgastar el helio Ah, vamos No me hagas rogarte Ruega si quieres Pero no voy a tragarme el helio Solo para que tú te rías un rato Por favor Por favor No Porfa No Porfa, porfa Porfa, porfa No, no Porfa, porfa, porfa No, no, no Corre que te favor He dicho que no Por superfavor De verdad Por requete superfavor No insistas De verdad que lo necesito Si supieses lo que yo necesito Vamos De verdad que de verdad lo necesito De verdad que no me importa De verdad que lo necesito desesperadamente ¿Dónde he oído eso antes? ¿Es cuestión de vida o muerte? Elijo muerte Si no lo haces No te volveré a hablar jamás No me lo pongas tan fácil Seré tu mejor amigo Ya tengo un perro Seré tu mejor amigo por siempre Odio a los perros Vaya ¿No quieres ser mi amigo? Está bien Está bien Y pica yei Tonto del culo Realmente tronchante Y parece que ese crío También le ha hecho gracia Normal Es un niño Lo preocupante es que te haga gracia a ti Ya ¿Puedes volver a repetirlo? Sabes que no voy a hacerlo Hola bombona A ver ¿Qué vamos a...? Chico, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Eh... Nada Pues no toques esa válvula Bueno A ver Tenemos que interactuar Capaz que con el niño Ahora vamos a hablar con el bobito Tiene pinta de morder Paso Y el bobito Podemos romper Tiene pinta de morder Paso Y hablar Disculpa Me he fijado en que te ha hecho gracia la voz del vendedor El vendedor apestoso es muy gracioso Me gusta cuando hace el idiota ¿Quieres que repita su voz graciosa? Sí, caraculo Quiero que la repita De acuerdo Pero voy a necesitar tu ayuda Voy a necesitar tu ayuda No empieces, por favor Solo pídele que vuelva a hacerlo cuando te lo pregunte Vale, caraculo Perfecto Bueno, ahora con este ahora A ver, vamos a hablar, vamos a hablar Perdona de nuevo, pero... Parece que ese niño quiere decirte algo ¿Ah, sí? Eh, chaval ¿Qué es lo que quieres? Voz rara ¿Voz rara? ¿Lo ves? No soy el único que quiere que tragues más helio ¿Te gusta que ponga voces graciosas, chico? Voz rara, sí La voz rara Ese niño no está bien, ¿verdad? Solo hay que mirarlo a la cara De acuerdo, chico Por un niño inocente, lo que sea Bueno Y ahora creo que podemos... La bombona Perfecto Vaya Creo que me lo he cargado ¡Hala! ¿Lo has matado? Espero que no Supongo que solo tendrá daño cerebral permanente Como tú ¿Qué? Nada Agarre la cara ¿Qué puedo ver? No voy a tocar a este tipo Mirarlo Parece que lleva un buen colocón de helio Perfecto Y ahora no podemos llevarlo luego Aparta tus apestosas manos de mis globos No te puedo creer Vale, vale Son todos tuyos Mocoso del demonio Sí Todos míos ¿Y este mocoso con qué le damos ahora? ¿Tenemos algo para tirarle? Con el arma con agua No pienso volver a jugar a las pistolitas con este energúmeno ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos? A ver si le digo placa de policía Enseñar la placa puede traerme problemas Bueno, no tengo más nada ¿Eh? ¿Romperle con el atronillador el globo? Bueno No No deja el globo No me deja No necesito desatornillar nada de ahí Perfecto No tengo nada ahí Darle esto La chiquilina este ¿Para qué? Bueno Creo que por acá Algo nos falta Para interactuar A ver si podemos hablar Hablar con este crío Ya no me va a aportar nada Perfecto Bueno, vamos Algo por ahí Nos hace falta Bueno Tenemos varios lugares para ir La selfie con está cerrada Matt no podemos entrar Y vamos a lo de Mel Y a lo de Emerson A ver qué hay ahí En este nuevo día Quinto lunes Vamos a ver Bueno Máquina de chicles ¿Qué pasó? Cambió Chicles extra azucarados Supongo que estarán dentro de las bolas ¿Cómo agarrar otro? Ya no necesito sacar nada de esa máquina Bueno, perfecto A ver Vamos a entrar a la casa de embeños Oh, está Mel Hablemos con Mel ¿Mel? ¿Hola? Bienvenido Padre Roy ¿Desde ¿Desde cuándo habla? Sí que está borracho Mamado Uh, se tomó Miren las colas La mercuricola ¿Qué demonios te ha pasado? ¿Pareces más atontado de lo normal? Será por la... Por la grave intoxicación provocada por el mercurio Seguramente ¿No? Un momento ¿Te has bebido toda la reserva que tenías de mercuricola? Hasta la última lata Algo rompió la nevera Y no quería que se echara a perder Y no quería que se echara a perder Pero sabías que bebértelas era extremadamente peligroso ¿Por qué quieres morir? ¿Te han descubierto algo incurable? ¿Qué? Preguntaba ¿Por qué te has cansado de vivir? Hola ¿Deseas algo? Sí Una lata de mercuricola Claro Espera un momento No me quedan ¿Me las he bebido todas? Definitivamente Voy a morir Pero voy tan coloquiado que no me importa ¿Qué? No creo que me seas de mucha ayuda Me largo ¿Qué? Está re loco A ver qué podemos agarrar acá Podemos agarrar algo A ver Esa espada De copa A ver No puedo cargar con eso Algo más chico Una batería Con tantos cacharros No sabría qué llevarme Ah, pero algo quiere llevarte Una lata No quiero meter mi mano ahí Eh... A ver Expositor No creo que eso sea posible Podría llevarme algo A ver La mochila La mochila Sería genial salir por la ciudad Para freír fantasmas Lástima que no tenga tiempo Bueno Creo que ¿Qué es esto? Acá no hay acá A ver El expositor acá No creo que eso sea posible Bueno Acá no hay nada ¿No? ¿Los patines? Nunca se me ha dado especialmente bien patinar Bueno, me voy Vamos a ver si podemos hablar con nuestro jefe En este nuevo lunes Este pibe nunca pudimos hablar tampoco ¿No? Tiene un problema A ver Dice No lo quiero molestar No sabría qué decirle Exacto A ver Emerson No creo que sea buena idea La última vez que vi al viejo fiel estaba muy contento Prefiero guardar ese recuerdo una temporada Además No hay tiempo para repartir paquetes Tengo que encontrar a Matt antes de que haga alguna tontería de las suyas Bueno Perfecto Nos vamos Entonces Sigamos buscando Alguna otra pista en otro lado Vamos al metro A ver Acá estuvimos Selfie conservado Esto ya Terminamos Apartamento de Randall Tenemos a la chica ahí Estación de metro Nos queda Charlie Primero vamos a ir acá A ver si cambió nuestra amiga ¿No? Que cada vez está más linda Mira fea Es como Betty la fea Cada día que pasa Cada mejor A ver No pasa A ver Uh No está ¿Se acuerdan el de la moneda? No está Perfecto Vamos a ver Es bastante temprano Elaine aún no ha abierto el bar No vamos a poder ver a Elaine A ver en el callejón ¿Habrá algo? Nada en el callejón Nada para agarrar La banana No voy a llevarme eso Perfecto Perfecto La banana no Oh mire cancelada la selfie con ¿Podemos entrar? Podemos entrar No puedo abrir Solo se puede desde dentro Perfecto Bueno Al parecer nos queda solamente un lugar Para ir Vamos al metro Y nos está quedando Venir A lo De Charlie Uy Estos dos pandilleros ¿Recuerdan? Primero voy a ver Si puedo entrar A lo de Charlie ¿Puedo entrar a lo de Charlie? ¿Y la espada? ¿Me la puedo llevar? ¿Así me que sí? Sí Dan ganas de cogerla E ir a defender el muro Pero no soy tan friki Bueno friki Ya dijiste eso ¿Hall? Odio la tecnología Perfecto Muy bien Aquí no está A ver si está A ver A ver A ver Charlie ¿Qué? Charlie ¿Qué pasa mi amigo Charlie? ¿Qué hay Charlie? ¿Te noto un poco desanimado hoy? Mátame Randall No aguanto esa jodida canción Ni un segundo más Ja, la de Hal ¿Has probado a desconectarlo? Sí, lo he probado Pero no hay manera Parece que ayer entraron a robar Y dejaron a mi sistema de seguridad Como criptón ¿Y qué te robaron? Porque más o menos veo la tienda como siempre El catálogo de Superhotchic Especial Lencería del año 72 Quien fuera Sabía lo que se hacía Vaya Tengo entendido que un ejemplar en buen estado Vale una fortuna Tranquilo El seguro me lo cubre Pero con lo que no puedo Es con esa canción Nunca se calla Y el técnico no va a venir hasta mañana Aguanta, tío Ah, capaz que yo puedo hacer algo, ¿no? Como ya dejé una vez A mí esta canción me gusta Pues tienes un gusto de pena Si no quisiera arrancarme los oídos Te echaría patadas de mi tienda Vamos, Charlie Es un clásico ¡Disfrútalo! Mátame, por favor Lo siento, tío El otro día sobrepasé mi cupo de muertes Pues entonces déjame agonizar tranquilo ¿Ha pasado Matt hoy por aquí? No, ¿qué pasa? ¿Habéis vuelto a discutir por la cena de anoche? Ante la duda Siempre pizza Os lo tengo dicho No es eso Me he metido en un buen lío Y tengo que encontrar a Matt Sea como sea Seguro que está muy cabreado ¡Mierda! Pues entonces ya sabes Que esto va a terminar fatal Esta noche seguro que salen las noticias ¡Calma! No va a pasar nada Porque voy a encontrarlo Antes de que acabe las suyas ¡Perfecto! Esta noche saldréis los dos en las noticias Te veo ocupado Nos vemos Bueno, a ver Tengo un destronchador, ¿no? ¿Lo podré usar con la máquina loca esta? Vamos a ver La última vez funcionó Creo que ya me he cansado de torturar a esta máquina Entonces no podemos hacer nada Nos vamos Bueno Salida 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 Uy, todos locos ¿Recuerdan que los encontramos? Vamos a ver Todos locos El traficante ¡Ey! ¿Qué tal va todo por aquí, tíos? ¿Tíos? ¿Y tú quién coño eres? Tranquilo, colega Solo me preguntaba ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Acaso te conocemos, colega? Largo de aquí ¿A qué viene esa actitud? No nos fiamos de desconocidos Podría ser un puto poli Usmeando en nuestros asuntos ¿Ahora resulta que tengo pinta de poli? No lo sé Pero hay polis por todas partes No soy policía Os lo aseguro ¿Tú qué dices, macho? De acuerdo Nos fiamos de ti ¿Y qué mierda se te ha perdido por aquí? Nada Solo soy un tipo curioso Pues la curiosidad mató al gato, colega A ver Necesito ayuda ¿Necesitáis ayuda? ¿Acaso tenemos pinta de necesitar tu ayuda, colega? Pues parece que no Exacto Nosotros nos bastamos para hacer nuestros chanchullos Vale ¿Habéis visto a un tipo de verde y con gafas merodear por aquí? No me suena haber visto a nadie con ese aspecto Pero tampoco suelo fijarme en los tíos Estos sí eran medios trolos, ¿recuerdan? Sí, sí, sí Yo me parece que sí Tu amigo es un tipo callado, ¿verdad? ¿Te refieres a este gordo seboso? La verdad, empiezo a sentirme incómodo con tanto silencio Soy un tipo al que le gusta la fiesta Vamos, di algo, puto gordinflón Lo que sea ¿Lo ves? Este hijo puta me saca de quicio Pero también le quiero Es una relación de amor-odio Fascinante ¿Qué quieres que te diga? Nos respetamos mutuamente Ese es el secreto para que después de tantos años Nuestra amistad no se haya ido a la mierda Sois un ejemplo a seguir Eso está claro Últimamente yo he tenido algunos problemas con mi mejor amigo Pues esas cosas no traen nada bueno, tío Las amistades son como las plantas De vez en cuando hay que regarlas Si no, se echan a perder Con vuestras pintas Me imagino de qué tipo de plantas estás hablando Tienes la mente sucia, colega En eso yo no puedo ayudarte Bueno, a ver... Debo insistir ¿Qué hacéis aquí? Negocios, tío Solo negocios Pues... ¿Qué queréis que os diga? La verdad es que parecéis un par de traficantes ¿Y cuál es el problema? Ninguno, por supuesto Pero... ¿Qué es lo que vendéis? De todo menos Coca, heroína y el culo Ah... Es coño, tío Deberías haberte visto el careto, colega Sí Para partirse Estamos vendiendo máscaras de contrabandón Del puto Capitán Reb ¿Y de dónde las habéis sacado? El capullo que lleva esa tienda Se dejó el otro día una caja llena de esas putas máscaras En su jodido coche Solo tuvimos que romper el cristal y cogerlas Uy, capaz que la máscara me sirve para algo, ¿no? ¿Y para qué queréis esas máscaras? Hacéis muchas preguntas para no ser un policolega Se supone que este año es el jodido aniversario del Capitán Reb Y los putos fans de la serie Seguro que nos van a quitar esta mierda de las manas Supongo que ya sabréis que esa serie lleva años de capa caída Sus cifras de ventas son de risa ¡Que se joda el puto Capitán Reb Macho! Nosotros apostamos por aprovecharnos del factor nostálgico Créeme, hay un montón de esos maricas dispuestos a comprar una de estas máscaras al precio que sea Bueno, si tú lo dices ¿Me dais una? ¿Una de las máscaras? Tú tienes pinta de querer hacerme el lío No hay que precipitarse juzgando a la gente Si no, fijaos en vosotros ¿Qué coño has querido decir con eso, tío? Nada Solo digo que con esas pintas parecéis traficantes de drogas Pero después de conoceros un poco, veo que traficáis con otras cosas ¿Llevas pasta? No, no llevo ni un centavo Entonces, ¿qué cojones estás diciendo? Si no tienes pasta, ¿para qué coño vamos a perder un puto segundo más hablando contigo? Porque tu amigo nunca dice ni una palabra Y tú echas de menos tener un poco de contacto humano ¿Me equivoco? Tienes razón, colega Este jodido gordinflón llega a sacarme de quicio con ese rollo de no decir nunca ni una palabra ¿Qué coño pasa contigo? Solo digo la verdad Esto es un muermazo, tío Ojalá se animara un poco el ambiente ¿Y no es un poco irónico que vayas siempre con un tipo tan silencioso? Pues, nunca lo había pensado, colega Volviendo al tema de las máscaras ¿No me podrías dar la primera gratis? Así es como funciona esto, ¿no? ¿Qué cojones te crees que somos, tío? Vamos, una máscara gratis ¿Tenéis alguna máscara de Guy Fawkes o de Predator? Pues, voy a mirar un momento en el almacén ¿Pero dónde pollas te crees que estás, socio? ¿En un puto supermercado? Ya te lo he dicho, solo tenemos máscaras del Moñas del Capitán Red Vale, vale Me ha quedado claro Dame una Bueno, aquí no se me ha perdido nada Adiós Entonces ya nos veremos por aquí, socio ¡Snoogans! ¡Claro! No tengo nada para darles, ¿no? No tengo nada para darles Nada, nada Bueno Se está complicando el tema, ¿eh? Ah, nos queda meternos acá A ver La consulta psiquiátrica que tenemos todavía no se... ¡Vaya! ¿Tienen mi cara en esos carteles? Alguien está jugando sucio No voy a poder entrar aquí sin más Y por ahora no quiero multiplicar mis problemas Bueno Por acá no Bien ¡Ja! Ah, nos queda el metro Bien La chica de las naranjas ¿Podemos hablar? Normalmente intento evitar a los desconocidos A ver qué hay para interactuar acá Esta consola, ¿me la puedo agarrar? Prefiero no hacerlo Ese trasto ya me robó la infancia Y parte de la adolescencia Papelera No hay nada interesante Timbre Bueno Parece que ahora comunica ¿Y? ¿Comunica a quién? Parece que no funciona Parece que ahora comunica ¿Y qué? Bueno Parece que ahora comunica Bueno Acá no podemos usar nada tampoco Así que vamos al callejón del barrio Oh, ¿y este? Normalmente intento evitar a los desconocidos Por acá no habíamos estado Oh, un guante Dejó un guante el obrero Guante Es el guante de Bob Vamos a agarrar No llego a alcanzarlo Y cuando alguien nos llega ¿Qué es lo que teníamos? El pato extensible ¿Dónde está el pato extensible? Sí Ahora, ¿sí me que sí? La verdad es que debería patentar este cacharro Es el invento del siglo Perfecto Vamos a agarrar el chaita al guante A ver si tiene algo raro Es el guante de Bob Y nada más Solo el guante Bien Acá no podemos entrar, ¿no? No se me ha perdido nada ahí dentro Bien ¿Qué más? No podemos entrar Está cerrado Perfecto Y el callejón ¿Estará el perrito? Muy vagabundo El perrito tiene los ojos raros Mejor no le molesto Puede parecer pequeño Pero seguro que es más fero que un oso Tiene los ojos raros Una bola Qué raro Qué perro raro A ver La planta ¿En serio piensas que voy a recoger una maceta rota del suelo? ¿Su sitio está ahí? Bueno, acá tampoco tenemos nada, ¿eh? Yo creo que En este nuevo episodio A ver si tenemos Creo que vamos a ir dejando por acá, ¿eh? Este aquí Oh, la azotea Las palomas muerdas, ¿se acuerdan? A saber las enfermedades que podría pillar Solo por mirarlas mucho rato Paso Bueno No podemos echar nada A ver si podemos agarrar algo de acá No creo que vestirme de verde Y buscar la trifuerza Vaya a ayudarme en nada Al menos por el momento Ustedes pueden dejar Si se dan cuenta de algo Alguna pista En los comentarios, ¿no? Para colaborar A ver El cuarto de Mortimer ¿Podemos entrar? Oh Podemos volver a entrar al cuarto de Mortimer Perfecto No lo necesito La llave No conseguiré abrir nada con ella Es decorativa Bien, a ver Cajones No se abre La estatua No puedo cargar con esto Está atascada Bien No puedo llevármelas Recuerda que ya estuvimos por acá La verdad No es algo que realmente necesite Bueno, no querés nada Eh... Mi amigo... Imposible Está cerrado Está todo cerrado ¿Me puedo llevar este? Nah No lo necesito Bueno, no hay nada acá Bueno Creo que voy a volver A lo del niño El baño Nada Voy a volver a lo del niño Y... Metro Tiene que estar acá la solución Es la única que está en el apartamento de Matt ¿No? Me parece que sí La solución tiene que estar acá Tenemos que salvarle la vida a Matt ¿Pero saben qué? Creo que eso lo vamos a ver en el próximo episodio de Randall Sí, 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 sí Lo vamos a ver en el próximo episodio de Randall Monday Así que bueno Por acá vamos a ir dejando Si les gustó Dejar un me gusta Suscribirse Comentarlo Y nos vemos en el próximo episodio de Randall Monday Recuerden Los quiero Los llevo en el corazón Chau, chau, chau Chau ¡Gracias!